Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Esta noche nos acompaña Néstor Javier Rueda Torres, ciclista de Zapatoca, más exactamente del sector rural de la vereda Cuchilla de San Pablo, que está radicado ahora en el departamento de Boyacá desde hace algún tiempo atrás, y ha venido durante esta temporada de fin de año y comienzo de año nuevo, a visitar a su familia y a visitar a su tierra natal. Néstor, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo. Bueno Néstor, buenas noches y buenas noches para toda la gente que nos vea a esta hora de la noche. Bueno, ¿hace cuánto que estamos de acá? Pues más o menos estoy hace unos 15 meses aproximadamente, vivo allá, estoy ahorita, esta temporada pasada, el 2018, Cero Estrés, encabezado por Don Félix Cárdenas, me abrió las puertas de Cero Estrés y es el que más me apoya en este momento, como lo es mi hermano y como lo es mi familia, mi papá y mi mamá. ¿Cero Estrés es un equipo de ciclismo? No, Cero Estrés es una empresa como tal, el equipo de ciclismo sí ya es aparte, pero es mi patrocinador oficial. Sí, ¿y el papel que juega Félix Cárdenas? Él es empresario más que todo y entrenador de unos pocos muchachos que tiene ahí. ¿Pero usted pertenece a algún club, algún equipo? Estoy en el club Daniel Rincón y este año a mediados de mayo iré a la Vuelta a la Juventud y a los nacionales de pista que se realizan en Cali con el equipo Boyacá Raza Campeones. Sí, ¿en qué parte de Boyacá está usted radicado? ¿En qué municipio? En Duitama. ¿En Duitama, desde que se juega allá? Al principio viví como unos seis meses en Santa Rosa de Viterbo, un pueblo cercano, y ahora sí estoy allá viviendo. ¿Cuánto tiempo duró en Santa Rosa de Viterbo? En Santa Rosa duré como cuatro meses más o menos. ¿Por qué se basó para Duitama? ¿Precisamente por lo que me acaba de comentar? Sí, precisamente porque por la puerta que se me abrió ahí era mucho más asequible a nivel económico y a nivel estable, más que todo. ¿Aparte del ciclismo realiza alguna otra actividad allá en Duitama? Pues en las mañanas salgo a entrenar y en las tardes es ahí colaborarle, más que todo a hacer montajes y montar para los salones de eventos que tiene mi entrenador. Sí. ¿Cuántos años tiene, Néstor Javier? Tengo 20 años. 20 años. ¿Y cuántos dedicados al ciclismo? Más o menos unos 10, yo creo, más, pero así netamente entregado prácticamente al ciclismo como año, año larguito más o menos, porque pues antes era como un hobby, como vamos a salir a montar en cicla, como sí, pero ya cuando uno sale de un municipio, de un departamento, el nivel es mucho más alto, el entrenamiento es mucho más fuerte y pues esto se debe a que el boom del ciclismo está ahorita en Boyacá y pues gracias a Dios me ha ido muy bien. Sí, un departamento netamente ciclístico. ¿Qué lo motivó precisamente a irse para allá? Pues me motivó más que todo las ganas de salir adelante porque acá en Santander está muy caído el deporte en todos los aspectos y allá es un poco mejor apoyado y hay muchas más etapas que realizar allá en este proceso que es bastante largo. Bueno, háblenos, ¿en qué tipo de pruebas ha participado en estos últimos 15 meses en Boyacá, en el tiempo que ha estado erradicado allá, parte del 2017 y todo el año 2018? Pues he participado en muchas carreras ciclísticas, ya sea de ciclomontañismo, de cross country, de ruta y de pista más que todo en el velódromo, es en la que más me he destacado, ¿no? O sea, varias modalidades, ¿está corriendo usted? Sí, sí señor, varias modalidades, pero pues en sí las que más trabajamos es la pista y la ruta más que todo porque es un deporte mucho mejor, más pago que el ciclomontañismo y es mucho más, abre muchas más puertas a un Europa o a un equipo pro tour. Sí. ¿Posiciones importantes, actuaciones importantes hasta ahora? Eh, varias posiciones que logré en pista, en persecución de 2.000 metros, ocupé el primer puesto. Eh... ¿En qué tipo de prueba? En una prueba individual de 2.000 metros en el velódromo, con muy buenos corredores y pues gracias a Dios me desempeño muy bien en la pista por... por la explosión que tengo y en otra prueba que fue la de puntos, 100 vueltas, con bastante gente, éramos como 100 participantes más o menos y pues gracias a Dios se nos dio el día y tuvimos suerte porque es bastante riesgoso, pero gracias a Dios nos hemos desempeñado bien en esa carrera. Y pues al sumar todas las carreras que corrí en el 2018, obtuvimos un buen puesto, el cuarto puesto a nivel departamental de Boyacá, de la Copa Raza de Campeones y pues gracias a Dios ahorita en esta temporada queremos obtener un mejor puesto. Sí. ¿Hace cuánto llegó Zapatoca? Eh... más o menos una semana. Una semana. Bueno. ¿Y ha seguido entrenando acá en esta época vacacional? Sí señor, claro, hay que seguir entrenando, más que todo hacemos fortalecimiento muscular y bajar un poco de la carga de kilómetros y de horas. Sí. ¿Pero está entrenando permanentemente, diariamente? Sí señor, todos los días. Sí. ¿Por dónde? Eh... por las diversas carreteras que hay acá, hacia la vía La Fuente, vía Galán, Betulia, Ucaramanga. Acá más que todo se puede montar ese ciclomontañismo porque la vía hacia Ucaramanga no está en óptimas condiciones para montar ruta. ¿Cuántos kilómetros diarios? Eh... pues más o menos unos 100, 120, dependiendo qué plan de entrenamiento tenga mi entrenador. Sí. ¿Cuándo vuelve a viajar para Boyacá? ¿Cuándo se va de nuevo? Eh... pues más o menos viajo por ahí del 15 al 20 de este mes, porque ya vemos que centrarnos un poco más en las carreras que debemos participar y en las cuales son claves para seguir mejorando cada día más. Bueno, eh... precisamente hablemos de eso, de las proyecciones, de las metas, de las competencias en las cuales va a participar este año. Eh... pues en la Vuelta a la Juventud es obtener la camisa de... de puntos y en la prueba de pista élite que es un poco más... de más alto nivel es obtener una medalla para... no tan sólo para mí, sino para mi municipio y para mi familia, quien es la que más me apoya en este momento. ¿Cuándo va a ser esa prueba? ¿Cuándo van a realizar y en dónde? Eh... la Vuelta a la Juventud se realizará, si no estoy mal, en Antioquia y es a mediados del 12 al 15 de mayo. Y la prueba élite de ruta es del 20 al 23 de mayo en Cali. Sí. La Vuelta a la Juventud es para corredores ¿hasta de qué edad? Hasta 23 años, de 19 a 23 años. ¿Sub-23? Sí señor, sub-23. Sí. Y con la participación aproximadamente ¿cuántos corredores? Eh... pues aproximadamente por ahí unos 250, 300, dependiendo porque... Hay muchos ciclistas que no han participado y pues se quiere que vayan muchos porque pues es mucho más alto el nivel y mucha más buena la recompensa, ¿no? Diciéndolo así porque entre más competidores y más alto nivel queda uno mejor, más contento con los resultados. Sí. ¿Sería su primera Vuelta a la Juventud? Sí señor, sería mi primera Vuelta a la Juventud. Usted me ha hecho mucho énfasis a lo largo de este diálogo de la pista, ha competido en pista, se ha destacado, ¿tiene dotes para ello? Sí, sí señor, tengo dotes y ya este año la trabajaremos un poco más para hacer más fortalezas en el fuerte mío y ser un Fernando Gaviria en unos dos, tres años y pues eso es lo que se quiere, ¿no? Salir del país y... porque allá es donde está el ciclismo, ¿no? En Europa y eso es lo que estamos trabajando y lo que en cada día nos estamos fortaleciendo más para lograrlo. ¿Cómo le ha ido con la altura en Boyacá? Pues al principio fue un poco complicado, lo uno por la altura y lo otro por el nivel que hay tan fuerte del ciclismo, pero gracias a Dios ya nos hemos acostumbrado y aclimatado bien para poder lograr estar bien en las carreras. ¿Cuántos integrantes tiene su equipo? Mi equipo tiene aproximadamente seis integrantes. ¿Y las cartas fuertes? Las cartas fuertes, mi persona es una carta fuerte y hay otros dos muchachos que son también buenos, tienen muy buenas condiciones, pero hay que trabajarlas, todo tiene su proceso y la constancia siempre vence. ¿Se ha encontrado allá con Germán Darío Gómez de Betulia, que ya ha estado en selección nacional? Sí, sí señor, hemos compartido, desde que nos fuimos de acá, duramos un tiempo viviendo en el mismo pueblo, compartiendo bastante, entrenamos juntos, pero pues por diversas situaciones nos hemos dispensado un poco, pero siempre permanece la amistad. Y pues eso es lo más importante, que tanto él como uno salga adelante y entre los dos apoyarnos siempre. Sí, hay otro muchacho de Betulia, Pimiento también. Sí, el muchacho está en un proceso todavía, es muy joven, pero pues ojalá a Dios le vaya muy bien este año entrante. ¿Se ha encontrado con Ana Cristina Zanabria, que está radicada también en Boyacá, en Tunga? Sí, claro, de vez en cuando en los entrenamientos nos saludamos, pero siempre es complicado, porque cada uno tiene su plan de entrenamiento, cada uno tiene su entrenador y son muy diferentes las cargas que manejan ellos, porque ya son ciclistas profesionales y siempre tienen que mantener su rol, ¿no? Su entrenamiento, su dedicación y pues eso es lo que a él le ha llegado a ser grande, ¿no? Sí. Néstor, nos agrada verlo por acá nuevamente en Zapatoca, tener la oportunidad de compartir con usted, de escuchar sus impresiones, lo que ha sido su avance desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista ciclístico, en este tiempo que lleva de 15 meses aproximadamente en el departamento de Boyacá. Hemos querido dialogar con usted para que toda la comunidad, a través del canal local de televisión, logre observar, logre ver sus impresiones y desearle obviamente el mayor de los éxitos en lo que va a ser este año 2019. Sí, señor Néstor, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Esperamos que este año 2019 la Alcaldía Municipal nos brinde, si es necesario, un apoyo para estar un poquito mejor, ¿no? Porque siempre es importante que nuestro pueblo y nuestro dirigente nos apoye y nos haga sentir importantes también. Bueno, y le tengo una noticia al respecto. Se creó desde el comienzo de esta administración un incentivo de 6 millones de pesos para el deportista más destacado en el municipio, que en el año 2016 y 2017 se lo llevó Ana Cristina Zanabria, pero hace poco se aprobó un plan de premios para los deportistas más destacados y se va a hacer una convocatoria anualmente en la cual los aspirantes participan de la misma y tienen la posibilidad de llevarse premios deportistas en diversas disciplinas, en diversas modalidades deportivas. Sí, sí, ojalá que en todas las disciplinas, tanto en ciclismo como en fútbol, como cualquier otra disciplina deportiva que practiquen acá en Zapatoca, la Alcaldía Municipal, quien es la que nos dirige, la que nos apoya, tenga como ese reconocimiento para cada uno de esos deportistas, porque es muy importante para nosotros más que todo porque siempre el ciclismo, cualquier deporte, son gastos necesarios para salir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Néstor y buena noche. Igualmente a todos ustedes muy amables por acompañarnos una vez más en el día de hoy. Estaremos de nuevo, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Gracias para todos. Permiso. Gracias.